Volaré, cantaré, me voy a volar, me voy a volar, aquí en Madrid nos vamos hoy a volar. Hace un frío y que no salgas de casa ni para atrás, o si no te podrás congelar, esto es el infierno, me voy a volar. Quedar envasada el vacío a Martina. ¡Martina! ¡Madrecita! Desde que le envasó el vacío. ¡Madre mía, cuchupletillas! El viento que hace, o sea, es horroroso, no podía ni hablar, de verdad os lo juro, o sea, era como, me voy a volar en un momento a otro, ¿qué hago saliendo a la calle? Bueno, pues ese día a la calle, porque tengo la nevera vacía, 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 y tengo que hacer la compra hoy, vamos, o sea, sí o sí, porque es que si no es eso, o morirnos de hambre, básicamente. Y ahora van a venir mis abuelos a por Martina, porque hace muchísimo, 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 muchísimo aire y frío, y no es un plan de tener a la niña en la calle mientras que hago los recados. Porque ya sabéis que no solo compro en un sitio, que yo me recorro medio Madrid para hacer la compra. Es por el otro lado. Para hacer la compra. ¿Y qué pasa? Pues que primero voy a un sitio, cojo lo que me gusta de ese sitio, luego voy, por ejemplo, al Carrefour, compro lo que me gusta del Carrefour, luego voy al Mercadona, bueno, que es un jaleo, ¿no? Y nada, pues vienen mis abuelos y se van a quedar con la niña, va a comer Martina con ellos, porque luego también por la tarde quiero hacer, bueno, quiero ir a la peluquería, porque quiero arreglarme estos pelos, que son indecentes ya, y tengo que ir sí o sí, o sea, ya. Así que sé que hoy hay una oferta en la peluquería y me sale más barato, así que también aprovecho así y voy. Y nada, la última vez que vine a la compra vine con Johnny y me prometí, pero me prometí, me prometí que no volvería a hacer la compra con él, porque es un cagaprisas, al final cuando viene la compra me faltan mil cosas y tengo que volver, y es un rollo, pero patatero, patatero. Siempre tiene prisa, siempre me mete prisa y no es así, porque la compra del mes, entre que vas a la carnicería, vas tal, vas cual, tardas, o sea, tardas. Así que, pues eso, así que me prometí venir sin él. Y es mejor, chicas, yo no sé si a vosotras os pasa, pero yo cuando vengo sin Jonathan voy más relajada, voy más tranquila, hago mi compra bien hecha y no estoy preocupada de este chico, cómo estará, estará bien, estará mal, porque él se agobia mucho, a él le pasa como en las tiendas, que se agobia, y me agobia a mí, y al final hago todo deprisa corriendo para irme. Así que bueno, que voy a entrar a comprar. Cuchupletillas, este mes ya empiezo con la dieta, como os comentaba el otro día, y bueno, ya estoy concienciada, ya me he concienciado desde la semana pasada, ya digo, desde el lunes empieza la dieta, así que ya estoy concienciada. Lo que pasa es que me da como, no sé, angustia, es que no sé la expresión correcta de decir, uff, no voy a poder comer todas las cosas que me gustan, chocolate, bueno, no soy muy de dulce, pero el salado me pierde y es como, los operaré, sí porque tengo mucha fuerza de voluntad y eso lo sé, pero al principio cuesta, eh, cuesta. Así que los primeros días seguramente esté de mala leche, tengo que pensar en el futuro, en cuando me voy a ver bien que todo va a merecer la pena, en que yo soy fuerte, en que yo puedo conseguirlo, y en animarme, en pensar en el futuro, no en el momento, así que... Ya llevamos el carro bien llenito y bien cargadito, ahora al fondo están las cajas, que es lo que realmente me da miedo, pero bueno, aquí ya está la compra de este mes y otra cosa que me quito encima. Chicas, estoy muy orgullosa, he hecho una muy buena compra para mi dieta y he cogido cosas para no pecar, así que estoy súper contenta y estoy muy orgullosa, aunque la vida sana, empezar vida sana es muy complicado, eh. Es muy complicado, por eso yo intento que Martina siempre vaya a tener una base de alimentación buena y tener una alimentación saludable para que luego no le pasen este tipo de problemas que yo siempre he comido muy mal. A ver, todas las chicas son muy mal, así que bueno, voy a pagar. Ya me voy a poner el gorro, que está lloviendo. Pues ya he hecho la compra, la verdad es que me ha salido más barata de lo que me pensaba, y eso que he hecho una buena compra, como habéis visto, y lo que pasa es que me falta ir al Mercadona porque en el Mercadona tienen productos dietéticos bastante baratitos y en plan 0% grasa, yogures, cosas de esos lácteos y me gustan algunas cosas de allí del Mercadona y también me tengo que pasar por el Aldi porque en el Aldi tienen cosas ecológicas que me gustan mucho para Martina y para mí, Jonathan, no es tanto de productos ecológicos, pero bueno, tengo que pasarme por ahí, también tengo que hacer el pedido a la frutería ecológica y creo que ya está, porque ayer compramos en el Carrefour, así que yo creo que solo me queda eso. Y la carne la cojo de aquí, de donde he comprado ahora mismo, porque está muy muy bien, venden mucho, que es lo que importa que vendan mucho para que tengan buen género y siempre el género venga al día. Así que nada, pues ahora he puesto que me traigan el pedido a última hora de la tarde porque aprovechando que la niña está con mi abuela, le he dicho que me voy a pasar por la peluquería, que se le importaba y me ha dicho que no, que la niña estaba muy bien, estaba muy tranquilita, estaba jugando, que ya había comido, así que pues no me preocupa, está con mis abuelos, está en buenas manos, así que no me preocupa para nada. Eso sí, la echo de menos, es como si me faltase un brazo, no sé. Es como, ahora mismo tendría que estar aquí ella. De verdad, cuando empiece el colegio no sé qué voy a hacer. Así que, ya le he dicho a Jonathan, que antes de que Martina entre al colegio yo necesito un bebé. Un bebé necesito. Y eso, así que bueno. Pues nada, voy a la peluquería a ver si esta vez crucemos los dedos, me hacen lo que yo quiero y no lo que a ellas les da la gana. Porque llevo fotos y todo, o sea, y le voy a decir, ¿me puedes hacer esto? Me dice, sí. O me dice, no sé, tal. No, me voy a otra peluquería. Así que bueno, pues eso. Voy a ver si viene el tranvía, aunque hay mazo de poca gente, así que seguramente se haya ido ya. ¡Empiezo la dieta, Cuchupletilla! ¡Empiezo la dieta! Cuchupletilla, se está nevando. No se va a apreciar en cámara, pero está nevando y de vez en cuando cae algún copo de granizo. No se va a apreciar. Qué pena, qué lástima. Pero no va a cuajar porque está el suelo en el colegio. No va a cuajar, pero qué pena que no lo podáis ver. Si me estoy quieta. No, no se ve. Está normal que nieve porque hace un frío en Madrid. Terrible, ¿eh? Bueno, Cuchupletillas, pues ya he salido de la peluquería. Ahora no se va a ver bien porque estoy dentro del portal. Voy a ir a por la peque. Ya está en casa de mis abuelos y está durmiendo la siesta. Así que voy a tomar un cafecito y me voy para mi casa. Bueno, Cuchupletillas, con el viento era imposible enseñaros nada y ya se ha ido la luz natural. Así que bueno, os lo enseño así un poquito a ver si mañana con el día se puede apreciar mejor. Pero bueno, me ha oscurecido la raíz y me he hecho unas mechitas por aquí abajo. La verdad es que me gusta un montón porque luego me la han matizado y tal y se ha quedado genial. Es que no se ha apreciado muy bien. Pero me han gustado muchísimo y me he cortado como unos cuatro dedos. Cuatro dedos, por lo menos. Me he cortado bastante para dejarlo saneadito y ya dejarlo crecer. Así que no sé, me ha gustado un montón. Me he hecho así una merenita. Y ya nos vamos para casa porque hace un frío. Es horrible, os lo juro, horrible lo que hace hoy. Así que he ido por Martín a casa de mis abuelos. Me he tomado un café y me he tenido que ir pronto porque ahora me viene la compra. Así que también tengo que bañar a Martina y tengo que editar. Tengo que hacer un montón de cosas. Así que bueno. Pues ahora nos vemos, Cuchupletillas. A mí me gusta mucho el resultado. Es la primera vez que voy a la peluquería desde hace tiempo. Y exactamente me hacen lo que pido. Y bueno. También el kit de la cuestión ha sido llevar una foto de exactamente lo que quería. Porque a veces explicándonos pues no se pueden coger bien los conceptos. Así que a ver si aquí se puede... Ah mira, aquí se ve algo mejor. Así. Y nada. Pues sí. Más o menos me lo han dejado como quería. Luego ya dentro de tres meses o cuatro o así iré otra vez a hacerme las mechas. Y eso. Porque todavía las quiero un poquitito más claras. No las quiero tan anaranjaditas por así decirlo. Aunque no están anaranjadas porque me las han matizado muy muy bien. No sé si es el precio. Ahí. Que no están anaranjadas pero las quiero un poquitito un poquitito más claritas. Bueno, ya tengo la cocina llena de la compra que me acaba de venir la compra ahora mismo. Así que me toca ordenarla. Martina, ¿me vas a echar una mano? Martina, ¿me vas a echar una mano? ¿A recoger? Bueno, con chubletillas lo bueno es que la verdad es que ha venido bastante bien el repartidor a traerme la compra. Y ya he editado. Y el vídeo de hoy. Tengo que editar el vídeo de mañana que voy un poquito atrasada con el trabajo. Y he contestado unos cuantos emails. He recogido cosas que tenía que recoger de por medio. Como tenía que planchar unas cuantas cosas. Y por una lavadora. Y solo me falta hacer la cena de esta niña. La nuestra. Y recoger todo esto. Tengo que también bañarla. Todavía me queda un montón de cosas por hacer, la verdad. Así que me voy a poner manos a la obra. Cuchubletillas. Esta bebé de aquí está muertesita de sueño. Y solo quiere salir ya del agua y cenar, ¿verdad? Se ha cogido un berrinche a la pobre cuando le ha ido a quitar la ropa y a cambiarla. Todavía está ahí con el berrinche. Me da una pena cuando te derro mi niña. De... Porque no me quiero cambiar de bañar. Soy una guarrilla. No me quiero cambiar. Mamá, qué mala eres. Pero hay que bañarse. Hay que cenar e irse a la camita. Está muerta, muertecita de sueño. Con mis abuelos, como no está conmigo, pues... Se ha dormido la siesta muy, muy poquito. Y le ha costado muchísimo dormirse. Como normalmente se suele dormir conmigo. O la suelo dormir yo. Pues... Le ha costado trabajo, ¿verdad? Estar sin mamá. Total. Yo también te echo de menos a ti. Me has echo de menos. ¿Eh? Me has echo de menos. Me has echo de menitos. ¿Qué? ¿Quieres eso? Es estas fichas. Esta. Pues... Pues... Esta. Pues esta. Pues ya se está haciendo la comida de Martina. Esto es lo que va a cenar. Es como si fuese arroz china tres delicias. En mi casa mi abuela lo hace mucho y me gusta mucho. Y bueno, Martina también lo probó hace poco. El que nos trajeron de un restaurante y le gustó. Así que he decidido hacerselo yo. A ver si le gusta también. Bueno, cuchufletillas. Pues como veis Martina se ha quedado dormida. Eh... Ha sido comer. Le he dejado viendo un ratito los dibujos en el sofá y me la he encontrado frita la pobrecita mía. Sin el chupete y sin nada. Cosa rarísima. Porque ella parece que... No... Yo no concibo la manera de que Martina duerma sin chupete. O sea, es que le relaja muchísimo. Y me la he encontrado así. Me ha sorprendido un montón. Y nada, pues se ha quedado frita en el sofá. Así que le he puesto una mantita. Y yo mientras estoy preparando la cena de Jonathan y la mía. Y a ver si viene ya. Porque de verdad, chicas, me encuentro fatal. Me acabo de tomar un paracetamol. Porque creo que tengo algo de fiebre. Y no me encuentro nada bien, de verdad. O sea, estoy... Que me duelen muchísimo las ingles, la cabeza... Estoy como... Cuando... Esos días que te duele todo absolutamente. Que no puedes ni con tu alma. Pues estoy así. Así que creo que hoy no voy ni a editar. Creo que me voy a ir a la cama directamente. Porque es que no puedo con mi vida, chicas. No puedo. Así que voy a ver si acabo. Y ya... Puedo descansar. Si ya no nos vemos luego más tarde. Que no creo ya. Porque, como os digo, estoy súper cansada. Un besote muy, 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 muy grande. Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Si sois nuevos, gracias por suscribiros. Por pertenecer a esta familia de cuchupletillos. Y nada, que nos vemos mañana en otro vídeo. ¡Hasta mañana!